El objetivo, obtener el reconocimiento de campus de excelencia. Los actores, la Universidad de Cádiz, en colaboración con todas las universidades andaluzas con costa, es decir, Almería, Granada, Málaga y Huelva, además de la Universidad del Algarve en Portugal y la Abdelmaleque Sadi en Marruecos. Y el manto, que cubre y unifica todo, el mar. El consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, explica el proyecto CEIMAR. Un proyecto también muy ambicioso en torno al, no solo el aprovechamiento del mar, sino de la referencia, y la ciencia del mar, sino la referencia para toda España de que aquellos otros campos internacionales que están en esa materia, pues acaben también colaborando e integrándose en este proyecto. La colaboración de los sectores empresariales marinos y naval de los principales centros y parques tecnológicos supone consolidar una fuerte agregación científica, empresarial y social. Hay una parte fundamental que es vincular la universidad al territorio, a la economía, a los ciudadanos, a lo que se necesita. Y esa reflexión, pues en Andalucía la han hecho afortunadamente todas las universidades públicas, la han hecho en cooperación, eso es fundamental tenerlo en cuenta, una reflexión cooperativa y que por tanto contribuye a hacer Andalucía. El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, ha garantizado la proyección internacional del campus. Gracias a las alianzas firmadas con más de 40 universidades y centros de investigación de 27 países con los que se colabora. Asimismo, ha indicado que el proyecto no parte de cero, sino que cuenta con la oferta docente más completa en el mar, formando a 14.000 alumnos, con más de 1.200 investigadores y con una elevada producción científica con 4.000 publicaciones en los últimos tres años.